La noche de este miércoles, la presidenta Janine Áñez decretó estado de emergencia y anunció nuevas medidas a nivel nacional. Ha subido el riesgo de contagio y por eso hoy anunciamos la declaración del estado de emergencia sanitaria para hacer cumplir esta cuarentena. Desde mañana jueves 26 de marzo a las cero horas rige el estado de emergencia sanitaria en todo el país. Un estado de emergencia sanitaria que estará vigente hasta el 15 de abril. El estado de emergencia sanitaria permitirá que el gobierno impulse una participación más activa de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la lucha contra el coronavirus. Sin embargo, endureció algunas medidas ya anunciadas por el Ejecutivo, una de ellas sobre el control en la circulación de la ciudadanía para poder abastecerse de productos de primera necesidad. Están vigentes las siguientes restricciones. Los lunes solo saldrán los que tengan carnet de identidad que terminen entre el número uno y el dos. Los martes saldrán los que tengan carnet de identidad que terminen con los números entre el tres y el cuatro. Los miércoles los que tengan carnet que terminen con los números entre el cinco y el seis. Los jueves saldrán las personas que tengan los números entre el siete y el ocho. Y los viernes entre el nueve y el cero. Sábados y domingos quedan prohibidas todas las salidas. Asimismo dará una canasta familiar para el beneficio de las familias bolivianas que serán repartidas a nivel nacional.